¿Es usted el señor Key? Sí, soy John Edward Key. Soy consejero de la ciudad. La policía me llamó después que usted se quejó de esos hombres que trataron de ahogarla. Key, ¿usted es el propietario de ese edificio que iba a incendiarse? Sí, y me gustaría hablar de ello. Creo que fue la misma persona responsable de ese atentado contra su vida. Ivan Donaldson. Es mejor que continuemos caminando. Donaldson es un hombre muy peligroso y evasivo. Sus amenazas son implícitas, sus acciones anónimas. Se rumora que tiene toda clase de casas de juego aquí, pero no tenemos una evidencia comprometedora contra él. Desafortunadamente, lo que consiguió la Mujer Maravilla de esos dos rufianes no se considera una evidencia comprometedora. El testimonio de un lazo mágico no es precisamente una prueba tangible. Por lo menos ya sabemos que Donaldson está inmiscuido. Saben que usted es de la Agencia Especial de Defensa y tal vez la consideran una amenaza. Señorita Prince, si no se le impide, Donaldson comprará Santa Corona sin poder evitarlo. Y la convertirá en otro nido de criminales y jugadores. Entonces, podemos usar su experiencia, puesto que usted ahora es uno de sus objetivos. ¿Qué puedo perder si ayudo, verdad? Bueno, todo sea por mis vacaciones. Llamaré a mi jefe de la Agencia Especial y él nos informará acerca del señor Donaldson. Gracias. De nada. Llame de mi oficina. Sí. No está lejos. Donaldson ha realizado lo mismo en otras ciudades, solo que en escala más pequeña llega, compra un club nocturno o un hotel, creando un centro para sus actividades ilegales. ¿De dónde consigue los fondos? ¿De dónde? ¿De la mafia? Eso lo hace más difícil. Con la mafia respaldándolo pueden cubrir sus fechorías antes que lo descubramos. Y puesto que la mafia está mezclada, nosotros también. Diana, lo siento. Lo sé, lo sé. Adiós a mis vacaciones. ¿Tienes idea de cuál será el próximo paso de Donaldson? Puesto que ya tiene control sobre un establecimiento, club nocturno o restaurante, Aira cree lo siguiente. Será un centro de recreación. Para traer clientela rica. Está el club de Santa Corona. No marcha muy bien, pero Howard Kitchen puede ser obligado para que se los venda. Esa es nuestra meta, Steve. Gracias por la información. No hay de qué, Diana. Ah, y sobre tus vacaciones. Lo siento. Tú también. Adiós. Oh, finalmente lo enviaron. Gracias. De nada. Llegó justo a tiempo. ¿Qué es eso? Libros que ordené en la ciudad. Pensé que nunca los enviarían. Un momento. Este es un servicio particular de entrega, ¿no es así? Sí. Entonces, ¿por qué hay timbres en el paquete? Es muy sospechoso. Salgamos de aquí. Pensar que pude haber ido mejor al lago Tajo. Donaldson estará desesperado para poner una bomba en un edificio público como este. Tengo el presentimiento de que no estaremos a salvo si nos ven juntos. ¡Ay, no! ¿Qué? Siento mucho tener que mudarme, créanme. No lo haría si no fuera por el bien de ustedes. Pero, ¿quién te persigue, Diana? No puedo decirlo. Entre más sepas, más peligro correrían. Te extrañaré, Diana. Y yo a ti, Jamie. Mira, si me necesitan con urgencia, estaré en el motel Bellavista cerca de la costera. ¿De acuerdo? Pero llámenme. No vengan. Está bien. Bien. Adiós. Hasta pronto, Diana. Las quiero mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.